Manifestante de izquierdas que piden la renuncia de Dina Boluarte y liberación de Pedro Castillo en la noche de ayer se dirigieron al parque Kennedy, aunque no pudieron debido al contingente policial fueron recibidos a huevazos por los vecinos de Miraflores. Como sobran los huevos aquí la economía no está jodida.